Música Dediquemos algún tiempo a averiguar por qué debemos vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios y de la Biblia. Volvamos al Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios mismo creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sea la luz, y fue la luz. Aquí está escrito, Dios dijo en otras palabras, significa que Dios habló su palabra, ¿verdad? El primer día, Dios creó la luz con su palabra y separó la luz de las tinieblas. Su obra de creación continuó el segundo día, el tercero, y así sucesivamente. Podemos ver el proceso de llenar la tierra con su palabra uno por uno. Así, podemos decir que la tierra es creación de Dios, creada completamente por la palabra de Dios. La vida de los peces es óptima cuando están en el agua. Del mismo modo, puesto que la tierra está hecha de la palabra de Dios, está optimizada para la palabra de Dios. Por eso Dios pidió a las personas que viven en esta tierra que nunca añadieran nada a su palabra ni le quitaran nada. Veamos las palabras dadas en el capítulo 6 del Génesis. En el capítulo 6, versículo 9, está escrito. Estas son las generaciones de Noé, Noé, varón justo, como estaba. Era irreprochable. En otras palabras, era perfecto. La expresión perfecto no se utiliza habitualmente en la Biblia. Este hombre fue descrito como perfecto mientras vivía en el mundo hecho con la palabra de Dios. ¿Cómo podría llegar a ser perfecto? Está escrito, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es difícil encontrar expresiones en las que se describa a alguien como perfecto. Sin embargo, Noé fue descrito como perfecto. Perfecto era la expresión que le seguía. Está escrito que era perfecto en sus generaciones, y caminó fielmente con Dios. Pasemos al versículo 13. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Pasemos al versículo 18. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé emoticón o cara triste que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Puesto que Noé hizo todo tal como Dios le mandó, ¿qué dice la Biblia sobre él en el capítulo 6? Se le describe como perfecto en sus generaciones. Todo lo que Dios le mandó hacer, Noé lo obedeció tal cual. Esta era la fe que tenía. Cuando Noé siguió y obedeció correctamente los mandatos de Dios, Noé y su familia se salvaron. Así fue como ocho personas, entre ellas Noé, pudieron recibir la preciosa bendición de la salvación. Obringeullah privilegi salvation. Ob Ele salir a la pena. La fe strikeación. Ab.... Amo de Dios.